Música Vale tengo un plan chavales Tengo un plan Me acaba de atropellar híjole Tengo un plan greco Vale Vale Tengo un plan 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 Ven Toma, te echo gasolina A ver, vente, sigue Vente conmigo, vente conmigo No, no, yo también subo, yo también subo Aquí está el gato, aquí está el gato Madre mía Es maltrato animal Me puedo descargar a un gato No, 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 no Dejen, déjenme por favor Dejen, déjenme que me haga Miente que me dispara un bot Ya está Vale, perfecto, tengo la garganta A ver, luego por favor, un poco de educación Me falta No, 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 toma Toma No, no, toma la pala ¿Quién tiene más materiales, quién tiene más materiales? ¿Quién tiene más materiales, Hugo? Para dos Vamos, espérale, vamos, espérale Necesitamos más materiales Tengo diez más, pero eso os dais Lo que pasa para el suelo Construid lo más que podáis Lo más que podáis Necesitamos más materiales Ah, a ver si tienen más, Hugo, ven Quiero un que completamos Eh, ¿tenéis más materiales? Eh, no estoy picando Vale Lo piqué y esto Bueno, Hugo tiene lo de lanza ganado Si lo puedo Yo, yo tengo para poner la lanza era Tengo que ir diez ahorrado Eh, sí, hemos llevado el límite ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Escayla! 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 ¡No le cures! ¡Auxilio, todavía! ¡Auxilio, me desmayo! Remix ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo lespiano! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo lespiano! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo lespiano! ¡Auxilio! ... El culo me es pegado un tiro, la otra... Es que quemamos en el cuello Anено mato a lo que T음�amo Wester Tu puedes Venga, tu puedes Use tu para Venga En tu digo, puedes Si tienesupun cosas venga, me diría que no puedes, tú puedes, venga, me diría que no puedes, tú puedes, venga, tú puedes, venga, me diría que no puedes, no puedes, venga, tú puedes, vale, yo te doy mis ánimos para que te lo cargue, aunque si ya mueres pues es un poco complicado la verdad, porque si ya mueres o si ya no mueres un poco súbita y la verdad es que es un poco de ojo que te lo ha salgado, vale, vale, cuidado, todo eso es una buena, una buena situación, un poco, la verdad, impresionante, carambola rompe, rompe, va, rompe